El señor Fernando Ophelan me está pidiendo a través de Twitter y de Facebook su derecho a réplica, por todo lo dicho por el congresista Javier Velázquez Quezquén, por supuesto, yo creo en el programa eso, básicamente en el derecho a réplica, pero señor Ophelan, sí le voy a pedir que por favor lo hagamos mañana, porque hoy día tengo que entrevistar al doctor Nakazaki y al señor Luis Delgado Aparicio, así que con mucho gusto mañana escuchamos toda su versión sobre lo que ha dicho hoy día el congresista Velázquez Quezquén. Bienvenido señor Delgado Aparicio, ¿cómo estás usted? Muchas gracias, encantado, muy amable. Hace años que quería conocerlo y entrevistarlo, hemos conversado y tengo que decirlo públicamente, el doctor Delgado Aparicio me ha dicho que por favor cuando hablemos de utopía, solo hablemos de utopía y que luego me ha ofrecido dos rounds, uno para hablar de política, porque él y yo pues, yo tengo muchas preguntas para él en el terreno político y el tercer round solo de música, por supuesto, así que este primer round será básicamente por el tema que nos concierne, muchas gracias. Gracias. Doctor Nakazaki, ¿cómo está? Bienvenido. Buenas noches, milagros. Bienvenido. Vamos a la jueza Úrsula Ruiz Sánchez, la jueza del juzgado 21, ¿no es cierto?, del juzgado penal de Lima, ya escuchó a los abogados de las partes en el proceso. Le quiero preguntar primero a usted, doctor Nakazaki, ¿cuál es su, no sé si su esperanza final o cuál es su análisis después de haber hecho el informe oral ante esta jueza? Creo que estamos en una ola de reivindicación por parte del Poder Judicial, luego que asisolajó Fipaz, después de dos años de lucha, logramos llevarlos a los tribunales de justicia, ya cuando ellos estaban con acusación y para sentencia condenatoria, aparece Alberto Kimper con un habeas corpus y nos trae abajo todo el proceso penal. Con lo cual las madres y los padres de la discoteca Utopía tuvimos que luchar más de cinco años en una acción de amparo y el Poder Judicial, primera reivindicación, anula el habeas corpus y ordena que se reabra el proceso penal en la fase en que se encontraba, fase de alegación y de sentencia, que ha motivado precisamente que el día de ayer se hayan recibido los informes orales. Además, súper indignante el audio de Kimper, ¿no es cierto?, conversando y armando todo lo que iba a hacer con él. Él conversando con un fiscal, cómo debían manejar el tema para neutralizarme y refiriéndose a un tribuno cuyo nombre voy a reservarme como un pesetero al cual había que darle plata porque mucho pedía plata. Exacto. Ese video no mereció ninguna investigación, la cerraron inmediatamente. No hubo investigación por corrupción siquiera. Entonces, su esperanza final, doctor Nakazaki, es de reivindicación del Poder Judicial. Primero en el amparo, que reabre el proceso penal, y segundo con la condena de Persinor a diez años de cárcel, donde ya se reconoce que este caso es veintinueve homicidios dolosos. Son tres coautores del mismo hecho. Tres administradores tenía la discoteca Utopía. Alagas y Solahoff, Ergar Paz y Persinor. Entonces, si uno ha sido condenado, usted espera que los otros dos sean procesados. Los tres actores de esta triste tragedia tienen la misma responsabilidad. Ok. ¿Y cuál es su pensamiento, su pedido como papá, después de haber escuchado ayer el informe oral del doctor Nakazaki, señor Delgado Aparicio? Yo quiero, a nombre de los padres de los días, reiterar lo que ha sido el doctor Nakazaki, 11 años, 3 meses, 4.106 días en esta lucha. Quiero agradecerle a él. Quiero agradecer a Dios el habernos dado a varios padres todavía vida, porque se ha llevado a 8. Y, por eso, sabrá Dios por qué, hay siete madres en condición muy delicada, dos padres que le acaban de detectar cáncer, una mamá, a unidad de usted, con un intento de suicidio. Pero, siendo los chicos carne de nuestra carne, y sangre de nuestra sangre, hemos hecho del dolor, valor. La gente nos dice, ¿cómo 11 años han podido seguir? Porque la única lucha que se pierde, es la que se abandona. Eso lo tengo como el otro en rampa en el tercer ojo. La única lucha que se pierde, es la que se abandona. Y ayer, después del informe magnífico de la doctora Nakazaki, he visto a una mujer... Yo tuve que hacer el informe de hecho, cuatro minutos. A nombre de los papás. A nombre de la familia. Y vi en los ojos de la magistrada Ruiz, honorabilidad, licencia, acaba de ser madre. Mire, nunca me he ofendido la esperanza, porque desde que nací, nunca me he ofendido la esperanza de poder vivir con lo que yo nací. Le han dicho, señor Delgado Aparicio, que por qué no se olvidan de una vez, por qué odian tanto a Zizola Hoff y a Edgar Paz, por qué no cierran este círculo, por qué tantos años hablando siempre de lo mismo. O sea, le estoy dando un argumento que obviamente yo no lo comparto. Yo, al contrario, los admiro a ustedes por nunca haber abandonado la búsqueda de la justicia. Pero, ¿qué le dice usted a esas personas que piensan que ya es demasiado utopía, que no es el único caso de la justicia peruana? Yo primero que todo tengo que decirle a todos los televidentes de Canal N, la forma en como la señorita Milagros Leiva siempre, por escrito, en televisión, ha dado esperanza a la justicia. En segundo lugar, decirle a quien piense así, que yo respeto, y que si no hubiera código penal, si no hubiera leyes para condenar a quien comete un homicidio, entonces estaríamos en la ley de la selva. En tercer lugar, nunca he odiado a nadie. Mi corazón es incapaz de odiarme. ¿No odio a usted a Zizola Hoff, a Paz, a Nord? No tengo odio. ¿Qué siente? Lo que siento es que deben cumplir con la justicia, porque la ecuación perfecta es, a igual condición, los tres directores, lo acaba de decir, a cada, en esa ecuación, a cada director es la misma condición, por tanto, debe tener la misma pena. Esa es la ecuación perfecta. Eran tres directores, cometieron omisión impropia por no cuidar la vida de 1.500 personas, y la justicia, para eso está, tiene que condenarlos. ¿Por qué se entrampó tanto utopía, doctor Nakazaki? Usted no ha sido el abogado de la familia todos estos 11 años, ¿no es cierto?, que han transcurrido, nunca se ha cansado, hay quienes decían, ¿cuándo tirará la toalla, Nakazaki? ¿Por qué se entrampó tanto? Porque con el respeto que me merecen mis colegas, los mejores abogados que han tenido estos señores han sido los fiscales. Ha habido una cadena de impunidad. ¿Pagada? Nosotros teníamos... ¿Pagada? Es evidente. Hay un correo donde Percy Nor le dice a Alan Asisolahov, lo siento, Alan, que tenga que usted seguir gastando dinero, pero tenemos que hacer que todo se direccione a la fiscalía amiga. Ah, entonces le dije, si compras a un fiscal, cómprame 29. Como yo no tengo obligación de presentar una denuncia por los 29, presenté 29 denuncias en 29 fiscalías a ver si me podían comprar 29 fiscales. Y por ahí saltamos. Luego tenemos nuestro juicio abierto y cuando ya está para lectura de sentencia, van a una fábrica de habeas corpus y nos sacan el habeas corpus. Y aparece un audio donde Kimper está hablando con un fiscal, donde diciendo, oye, ¿cómo arreglamos a esto? Hay que neutralizarlo al chino, etcétera, cosa. Entonces, es evidente acá que ha habido una serie de factores. Le pidieron plata a doctor Nakazaki para retirarse del proceso, le pidieron, le ofrecieron, perdón, y le pidieron en algún momento de todo este proceso, ya olvídate, sabes que esto está demasiado turbio, muy enredado, deja nomás todo como está.